Estamos profundamente alentados e inspirados por el discurso del presidente Xi. Habló de la transformación y actualización de la industria energética tradicional y pidió más esfuerzos para desarrollar la energía verde. Seguiremos trabajando duro, adhiriéndonos al desarrollo verde, superando las dificultades tecnológicas y contribuyendo al desarrollo de Mongolia Interior. Aduanas de Erenhot aprovechará plenamente las ventajas geográficas del puerto como un importante centro a lo largo de la franja y la ruta. Optimizará la supervisión aduanera y las medidas de despacho. Facilitará el flujo de los canales logísticos internacionales y ayudará a aumentar y expandir los trenes de carga China-Europa para el desarrollo de alta calidad de la iniciativa de la franja y la ruta.